Este va a servir para hacer otros cielos para otras pedas. ¿Qué están preparando, muchachos? Tacos. Tacos de picante. Dale fuerte, porque se van a dar una vez, tres latidas para bañar la cerveza, desde pinta y te voy a cortar esa corda. ¿Qué te enseño ese? ¡Suscríbete! Salud en la cámara ¿Te dedique? ¿Para qué picarlo? Para que se empiece ¿Pero te van a empiejar estos? Así que vaya así ¿La tienes que hacer? ¿La tienes que hacer? ¿Qué pedo? Si se rompe uno ¿Te gusta primero? Llegamos ¿Llegamos a når? Agarralo Agarralo Tío Ricardo jajajaja ustala perspekty ujijamy ukryš jedan ujijamy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!